El amor, el amor no se acaba, el amor se transforma y se queda en el alma Por amor, por amor se perdona, si es por esa persona no hay errores que valgan Y desde DL Producciones, aquí está Diego Fernando y Decisión Latino Somos Contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho mi amor hoy mi corazón te quiere cantar Con una y mil canciones tengo algo que preguntarte Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tantos tiempos estamos juntos, es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo El sol y la tormenta también serán parte del camino Quiero estar contigo, por Dios te lo pido Cásate conmigo Y para todas las más enamoradas Escúchalo Contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho mi amor hoy mi corazón te quiere cantar Con una y mil canciones tengo algo que preguntarte Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tantos tiempos estamos juntos, es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo El sol y la tormenta también serán parte del camino Quiero estar contigo, por Dios te lo pido Cásate conmigo Cásate conmigo, cásate conmigo Cásate conmigo, después de tantos tiempos estamos juntos, es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo Cásate conmigo, cásate conmigo El sol y la tormenta también serán parte del camino Quiero estar contigo, cásate conmigo Cásate conmigo, cásate conmigo Cásate conmigo, cásate conmigo Cásate conmigo, cásate conmigo